Nah, pues no reas. Yo di el visaje y es que he imputado porque el man ese de Matarife va a grabar una serie llena de coscorrias acá en Medallo sobre las oficinas y la mafia. Y pusieron mi cara de man bailado en las calles y toread en las vueltas. Tacaburro, papá. Yo le digo es por montarla porque en realidad me gusta a lo bien eso de encabezar al combo. Me parece la chimba lo de evolucionar es con los pillos. Me pusieron en la foto a esas de capataz de la mafia. Cuáles, pirobos. Respeten. Me van a agradar, pues. Yo en mi vida política lo que he sido es un subpatrón. Y lo de Matarife me dale huevo. Que se refiere a mí o al propio dueño de la carnicería. A mí me gusta el solomillo. Todos los que venden en la fama, que es pa' donde voy, con los reas. De nuevo a la alcaldía cae el parche pa' que les duela, pa' que se afinen. Con las neas el chirrete va espalante, como dijo mi general Zapateiro. Al mamerto ese de Beto Coral. O a lo mafioso, a lo cartel. Así que aprieten, nalga. Aju a mi niño. Café picante.